Sonido, Los Pepes, el romántico de la salsa. Bueno pues, vamos a seguir adelante, vamos a poner algo de salsa para todos ustedes. Vamos a poner esto que se llama... Vámonos con el siguiente tema, y esto se llama... Salsa romántica y bonita para ti. Recordamos. Vamos a recordar esto, Inicia. ¡Esa es la salsa romántica! ¿Desde dónde? ¡Desde Ciudad Mesa! A ver, ¿qué pasó con estos salseros? Aquí estás otra vez, en cada parte de mí. Sonido, El Vanell. No puedo olvidarte. Sonido, Láser. Ni siquiera un instante. Sonido, Norbert. Y el Caleño. ¡Salsa romántica! ¡Alto para la gente de Querétaro! Aquí estás otra vez, en el poema otra vez. En cada nota tocaba, en el amor de tu amada. Y el Caleño ya no sé, ¿cómo se quiere a ti? El patriota del barrio. ¡Ja, ja, 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 ja. Ahí va el saludo para el sonido, Ritmo canadiense, Ritmo, DJ Ritmo Sister. Aquí estás otra vez, en mi mente otra vez. Ahí está el saludo para Ritmo Matancera, la gente de JTP. ¡Bienvenidos! En todas partes, Ritmo Carey. Y es que yo, yo lo sé. Para el Menem. ¿Cómo se quiere a ti? Para Edemín, y el arte 100% sonidero Para el Chan, Alfredo, Misterio Cubano Para Blanquita, y Organización Caribe Y ese Robert de Chimanoacán El Tico Més, La Secre y La Comadre de Soche Aquí, aquí tú estás otra vez, chiquilla linda En cada parte de mí Aquí estás otra vez, aquí, en cada parte de mí No es más que un desahogo, yo, yo, yo Ahí está, para Misterio Cubano Mami, aquí Pues saludos para Para Sonido Guancó Y mi compadre Cabrita Desde donde, desde Ciudad Neza Ahí está, para Soncaleño Para la Unión de Solideros y Carperos de Ciudad Neza Que juntos seguimos al amanecer Aquí estás otra vez, aquí, en cada parte de mí Y es que yo no sé cómo se quiere así Sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti Vuelve, mami Vuelve Bueno, jóvenes amigos, seguimos adelante A ver qué pasó con esas chicas Nadie trae credencial de lector A ver, ¿cómo podremos regalar estos detalles para las chicas? Bueno, ya me trajeron una credencial de lector Pero, nada más que tiene barba esta chica Ah, esa es su chica panzota, por eso Bueno Sonido, los pepes Sonido, los pepes ¿Desde dónde? Desde Ciudad Neza